Más blanca se ponía y más enferma y ella sabía, ella sabía que de sus amores se moriría. Me parece algo genial, bastante ameno porque luego vienes como que muy estresado de donde vienes o a donde vas y es un momento de desestrés y se me hace algo padrísimo que acerquen la cultura hacia la gente porque no todos tienen la posibilidad de conocer este tipo de voces, este tipo de música, este tipo de arte. Y creo que actualmente es necesario que todo el mundo la conozca para que les mueva un poco el alma que lo necesitamos actualmente. En lo personal me emociona ver este tipo de arte puesto para todo el público porque para la persona que está cantando y para el público es una conexión hermosa y la verdad se me hace algo grandioso y una idea espectacular. No sabía que había este tipo de obras lamentablemente pero ahora que sé espero no perderme ninguna porque se me hace algo padrísimo y me agrada la idea que se está manejando. El tiempo iba pasando en la pobre Adela, la pobre Adela.